La actriz y modelo brasileña que dijo que está esperando un hijo de Sergio Mayer Mori, habló en exclusiva de la relación que ahora tiene con el joven y con sus padres, Bárbara Mori y con Sergio Mayer. Aquí está lleno del corte que la entrevistó en medio de toda esta controversia. Efectivamente, Mari, la primera, además, entrevista que da para Estados Unidos y por supuesto la exclusiva es con nosotros al Rojo Vivo Telemundo. Fíjate que Natalia Súptil de 28 años, te comento Mari, se está llevando todos los titulares ya que, bueno, pues ella justamente, a pesar de que va a tener un hijo también con Sergio, también le lleva el doble de edad casi casi y es por eso que Sergio Mayer, papá, no está muy contento, así que, ¿qué te parece? Sí, vamos a ver. Natalia Súptil dice tener tres meses de embarazo de Sergio Mayer Mori. La modelo y actriz brasileña asegura que todo fue producto de un noviazgo fugaz cuando ellos vivían juntos en Los Ángeles, pero al parecer la diferencia de edades impidió que siguieran en pareja. Este romance inició en enero cuando ellos empezaron a grabar una película en México, la química fue tal que se fueron a vivir juntos. Todo iba de maravilla, Natalia se llevaba muy bien con su suegra Bárbara Mori, a quien al parecer no le importaba que ella fuera mayor que su hijo. Era una mezcla de todo eso porque sentí al mismo tiempo, no es muy chavito, pero aparte es muy maduro, entonces me quedé un poco perdida, pero los sentimientos me ganaron. Después de iniciar vida como pareja, ella se da cuenta el primero de abril que está embarazada. De inmediato le dio una noticia a Sergio y ella nos cuenta cómo reaccionó. No sabía cómo dar la noticia porque él estaba en el cuarto, viendo una peli o algo así. Entonces llevé la prueba, lo entregué y fue como... La única reacción fue ver la prueba, salir a la calle, regresa, sale otra vez, regresa, eso en una hora, como sale a pensar, a meditar la idea. Y cuando regresa ya tenemos que platicar, qué vamos a hacer, lo vamos a tener o qué. Después de la noticia se tomó la decisión entre ambos que era lo mejor separarse. Y a pesar de que Natalia tiene todo el apoyo de Sergio Hijo para tener al bebé, el papá Sergio Mayer en una conferencia de prensa en México solo pide una prueba de paternidad a la modelo. Estamos hablando de una señora con un menor de edad. Ojo. ¿Por qué hiciste algo, Sergio? No tengo por qué hacerlo. Si ella está embarazada, yo como padre de Sergio y como abuelo del niño, a mí sí me gustaría una prueba de paternidad. A lo que también ella responde. Sí, estoy dispuesta a hacer, no tengo ningún problema con eso, pero sí me dejó en shock la noticia tal cual porque no lo esperaba que iba a hacer eso y aparte hacer en público, pero yo siento que no es algo de Sergio. Pero yo no tengo ningún problema, yo lo voy a hacer para que los dos estén tranquilos. Ella sabe muy calmada y muy segura de sí. Yo tengo un hijo que tiene 18 años y realmente no me gustaría que estuviera con una mujer de 30, pero una vez sucede y una vez hay una criatura aparentemente que es de él en cuestión, ya las cosas cambian. Y quería preguntarte, porque uno viendo esto dice, ¿qué saca ella con todo esto? Tengo entendido que ella está en una buena situación económica. Es modelo y además está haciendo sus filinos como actriz en México. Incluso cuando tomaba la decisión de irse a vivir juntos, Mari, ella era la que aportaba el dinero en la casa. O sea, ella lo mantenía al muchacho. Exactamente, porque él tomó la decisión, ok, me voy a vivir solo, papá, Sergio Mayer, te regreso las tarjetas de crédito, no quiero depender de ti, yo ya soy un hombrecito, para ver que realmente la situación no es tan fácil como se cree y ya crear un hijo y la responsabilidad que demanda. Para eso no es tan hombrecito. Exacto. Qué barbaridad. Bueno, definitivamente esto es algo que vamos a continuar siguiendo de cerca, ahora que aparentemente habrá una prueba de ADN en proceso muy pronto. Gracias por esa exclusiva. Gracias. Gino. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.